A medida que se van acercando los días, obviamente la ansiedad va ganando, pero bueno, hay que tomar el tema con mucha responsabilidad. Tuvimos la oportunidad el viernes pasado de estar en la llegada justamente de la Copa del Mundo, entonces de a poquito nos vamos acercando, pero con mucha alegría, con mucho entusiasmo y realmente con mucha expectativa. ¿Se ocuparon de que nadie tocara la Copa? Sí, sí, sí. Había un equipo de trabajo que estaba especialmente dedicado a eso. Sí, exacto. Niña, hablar que todos... Perdón, Pauli, ya le tengo. No, quiero saber, la verdad, es una preocupación personal, ¿cuándo vamos a saber quiénes son los 26? Bueno, está trabajando el cuerpo técnico en eso. Hay una fecha que es la fecha límite, que es el 13 de noviembre, o sea que esa es la fecha máxima. De todas maneras, yo creo que entre el sábado, domingo, lunes va a estar la lista, eso es algo que define el cuerpo técnico, pero bueno, obviamente la ansiedad es de todos nosotros, imagínense los jugadores que son en definitiva los que van a ser elegidos o no, es una decisión compleja, bastante complicada, pero bueno, son las responsabilidades que tiene el cuerpo técnico. Además se dio un escenario diferente, por lo menos a lo que yo recuerdo, vos me corregirás, esto de tener una lista larga de 55 jugadores más o menos, ¿no? Exacto, son 55 de los que quedan 26 y por lo general siempre eran 26 de los que quedaban 23, se le quedan muy poquito los que quedaban afuera, que tiene sus cosas buenas y sus cosas malas también, es lo que tiene. Claro, porque ahí tenés prácticamente a la mitad algunos que están yendo al Complejo Celeste en este momento, que están entrenando con el cuerpo técnico, algunos de hecho por primera vez, algunos casos puntuales que no habían formado parte del proceso de selecciones, que después van a tener que, cuando falten 10 días para que juegue Uruguay, una semana para que termine el Mundial, para que empiece el Mundial, desafectarse el grupo. Sí, pero viste que mirá, incluso yo venía para acá y escuchaba justo algunas entrevistas a algunos de los jugadores, muchos de los cuales uno puede presumir que no van a estar en la lista definitiva y realmente el clima es muy positivo, ¿no? Y los escuchaba con un ánimo de agradecimiento por ya estar convocados en la lista, por tener la experiencia de poder participar en el Complejo Celeste, obviamente para muchos jugadores es una oportunidad, hay muchos jugadores jóvenes también, que ya el hecho de que estén viviendo su primera experiencia es positivo, así que bueno, siempre hay que mirar las cosas desde esa perspectiva y ese punto de vista, ¿no? Bueno, ni que hablar que todos tenemos nuestro corazón puesto con Uruguay, que ojalá nos vaya muy bien, pero ¿cuál te parece a vos que son las selecciones que podrían pelearnos ese título o que las ves más consolidadas para avanzar bien en la Copa del Mundo? Bueno, obviamente nuestro corazón está con Uruguay, uno tiene mucha esperanza, mucha expectativa, hace unos días también, cuando empezaron a sucederse las lesiones en sus respectivos equipos, uno lo tomaba con cierta preocupación, por suerte los días van pasando y por lo menos las esperanzas de recuperación, fundamentalmente ya el tema de José María Jiménez, el tema de Coates, Ronald Araujo, que va a estar ahí, pero creemos que va a estar, hacen que tengamos una selección fuerte y creo que vamos a competir de igual manera con todas las selecciones, pero indudablemente hay selecciones que tienen su poderío, Brasil que puede hacer tres planteles titulares sin ningún tipo de problema y competir a cualquier selección, Argentina, Alemania, si bien no tiene el poderío que ha tenido en otros mundiales, indudablemente siempre tiene chapa de candidato, creo que por ahí está, Portugal tiene muy buena selección también, yo creo que... Brasil ahora está como número uno de FIFA, ¿no? Exacto, del ranking mundial, sí, Brasil tiene un potencial muy importante, Portugal también, nosotros creo que tenemos un grupo difícil, muy parejo, creo que de los grupos es el más parejo, Corea tiene jugadores excepcionales, rápidos, gana, quizás no tiene el mismo poderío que en el 2010, pero también es una selección fuerte, así que nos tocó un grupo difícil donde cualquiera puede salir primero o cualquiera puede salir último. Y un grupo con salvo en el caso coreano, bueno, Corea también, todos con ser de revancha, todos, los tres. Sí, Corea también. Son Corea también. Pero gana especialmente, ¿no? Gana es como que... Y lo que pasa es que fue un partido... Si yo jugara en gana creo que Uruguay lo tendría... Sí, sí, ese partido del 2010 fue increíble, por algo es uno de los partidos más emocionantes de la historia de los mundiales. Es increíble que, si no me equivoco, fueron los últimos tres equipos que Uruguay eliminó en los mundiales, ¿no? Sí, exacto. Porque en 2010 eliminaste, en fase, digamos, en fase eliminatoria. En fase de grupo. Dejando de fase de grupo, eliminaste a Corea del Sur y a Ghana, después en 2014 no eliminaste a nadie porque quedaste afuera en octavos con Colombia y en 2018 fue a Portugal. Exactamente. Es impresionante la casualidad. El hecho de que el mundial se juegue en Qatar, un país muy especial, con costumbres especiales, con una cultura la cual no forma parte hasta ahora de los grandes escenarios del fútbol, ¿implica alguna preparación especial para Uruguay, limitaciones? Ahí sabemos las cuestiones que hay con las mujeres, con la ropa, en fin, ¿cómo cambia para el AUF? Para el AUF, si bien la planificación obviamente tiene su complejidad, de hecho nosotros tomamos algunas decisiones, sobre todo de la gerencia deportiva, fundamentalmente para optimizar los costos, porque el costo de traslado de lo que es toda la utilería, toda la logística que hay que hacer, es bastante elevado. Ya cuando nosotros ahora fuimos a los partidos amistosos que se disputaron en Viena y en Eslovaquia, ya incluso determinamos llevar parte de la utilería para poder mandarla directamente desde Austria a Abu Dhabi una parte, y a Doha otra parte también, para tratar de buscar optimizar esos costos y los recursos que nosotros tenemos, pero desde el punto de vista logístico realmente hay un trabajo de la gerencia deportiva a cargo de Jorge Giordano, que ha trabajado muy responsablemente, de hecho la avanzada se fue el día miércoles, tanto Jorge Giordano como parte de la utilería, parte también del equipo de lo que vendría a ser la nutrición de la selección, Aldo Cauterucho, ya está en Abu Dhabi, así que en ese sentido, más allá de la complejidad, independientemente de lo que es la organización de la AOS, porque también, como tú decías, hay temas culturales, que es un poco también la pelea que ha tenido FIFA con el gobierno de Qatar, que se viene dando ya desde hace unos cuantos meses, y al parecer hay señales de flexibilidad, porque en principio cuando fue el sorteo, en el mes de marzo, el mensaje justamente que daba el gobierno de Qatar era justamente una posibilidad y una oportunidad de abrirse al mundo, después parecía que se había dado marcha atrás con esa determinación, pero ahora por lo menos en las últimas semanas parece que se da precisamente esa apertura. ¿Apertura para qué? Y apertura fundamentalmente la flexibilización en cuanto a lo que es el régimen de costumbres, códigos de vestimenta, fundamentalmente para las mujeres, acceso a bebidas alcohólicas, que saben que en ese sentido es bastante restrictivo, entonces se plantea una flexibilidad que me parece que es importante. O sea, ¿eso ya está definido? Eso prácticamente está definido. Ahora, ¿y la AOS tiene previsto implementar alguna medida, aunque sea simbólica, como sí han hecho otras selecciones, para que justamente la selección uruguaya se posicione en contra o en rechazo, por ejemplo, a las muertes o a los heridos que surgieron a raíz del proceso de la construcción de los distintos estadios en Qatar, o el hecho de la violencia contra la mujer, en fin? Sí, obviamente cada uno tiene su posición, su visión. Hay cuestiones que a uno, si bien no les entra en la cabeza, hay diferencias culturales que lógicamente uno también tiene que entender, pero bueno, desde el punto de vista de los derechos humanos y la concepción personal que cada uno tiene, indudablemente la postura es bastante clara, bastante evidente. La AOS no se ha pronunciado desde el punto de vista político con un comunicado, porque por lo general también, incluso en nuestros propios estatutos, está que no podemos, estamos inhibidos justamente de hacer manifestaciones, más allá de, indudablemente, que cada uno de los integrantes del Ejecutivo pueda plantear su posición, pueda manifestar públicamente su posición, y en ese sentido yo creo que lo hemos dicho claramente. ¿No maneja la alternativa, por ejemplo, al llevar en un distintivo en lo que es...? No, por ahora no, no se ha planteado por ahora, obviamente en el hecho, o en el momento de que se plantea una posición de ese sentido, se discutirá y se tomará la decisión. O sea, no está planteado, pero eventualmente podría ocurrir, digo porque lo que decía de que la AOS está inhibida por los estatutos. Es que ese es el gran tema que tenemos, tenemos una inhibición desde el punto de vista estatutario y reglamentario. Pero hay alguna ventana, alguna... Pero hasta ahora no se ha planteado y es cuestión de analizarlo y estudiarlo. Bien. ¿Cambiamos de tema? Sí, cómo no. Una duda me queda. ¿Tú crees que puede llegar a ser contraproducente a nivel de marcar una posición contraria o de reclamo a los derechos humanos por la falta que hay en Qatar, que pueda llegar a perjudicar el desempeño? No, yo creo que no. Yo creo que eso más que nada son cuestiones de índole político. Pero por tener la localía que Qatar pueda perjudicar en algún sentido. No creo, digo, cada uno es libre justamente de expresar su pensamiento, de expresar su posición. Yo creo que eso es algo natural y lógico. Cada uno de nosotros lo podemos hacer. Pero una cosa es lo que uno pueda pensar personalmente y otra cosa es la posición institucional desde el punto de vista de la OV. Son cosas diferentes. Bien. ¿Iba a salir del tema mundial? No, no, no. Sí, una más. Porque mencionaste por arriba lo de Ronald Araujo que esperaban que llegara. ¿Precisa la autorización del Barcelona para que eventualmente juegue? No, el jugador en principio tiene que tener por un lado el alta médica y por otro lado el alta deportiva. Ahí está. Nosotros tenemos información de que alrededor, entre el 10 y el 14, estaría ya el alta deportiva, que es cuando el jugador está habilitado para poder competir. ¿Esa la da el club o la da la sanidad? Esa la da la sanidad del club. Ahí está. Ya tiene informes el jugador. Nosotros estamos en contacto permanente, fundamentalmente el cuerpo médico. Y eventualmente es el club en definitiva el que lo libera, pero Uruguay tiene la posibilidad de pedirlo, que incluso hasta el final de la recuperación eso lo pueda hacer el jugador con la propia selección, porque perfectamente el jugador puede no estar disponible para el primer partido, pero sí para el segundo, el tercero o una eventual fase de clasificación. O sea que no habría obstáculos por ese lado por parte del Barcelona. No, en principio no. Bien. Voy al tema de la violencia en el fútbol. El presidente Lau, Ignacio Alonso, dijo que van a tomar medidas para el año que viene. Fue un año con muchos episodios de violencia. El pico, o un pico en el último clásico, pero no solo. ¿Qué se va a hacer con este tema? Sí, no solamente en el clásico. Ya incluso en algún partido anterior y en algún partido posterior al clásico. Fundamentalmente incluso también un partido de Peñarol con Boston River en el Parque Viera, que se suspendió, lamentablemente por hechos de violencia. Indudablemente mucha preocupación, pero más que preocupación, ocupación. Estamos trabajando mucho con las autoridades. Acá hay un trabajo que hacen fundamentalmente los especialistas, los expertos en la materia, que es nuestro cuerpo de seguridad, que está a cargo del comisario principal Rafael Peña, el Ministerio del Interior, los departamentos de seguridad de los clubes. Hemos planteado algunas alternativas. Si bien hay herramientas que son eficaces y que han funcionado durante determinado tiempo, como por ejemplo las cámaras de identificación facial, la lista de inhabilitados, el registro de impedidos a ingresar a los espectáculos deportivos, han tenido determinados efectos. Nosotros, fundamentalmente desde fines del 2016, principios del 2017, que empezaron a implementarse esas medidas hasta este año, prácticamente no habíamos tenido hechos de violencia significativa dentro de los espectáculos deportivos. Pero bueno, ahora va a haber que hacer por lo menos un nuevo replanteo en cuanto a las medidas a tomar. También incluso en cuanto a las sanciones, porque nosotros lo que hemos visto es que se producen, en reiteradas oportunidades, el reingreso a la lista de inhabilitados. Lo que le iba a decir, nos enteramos de dos cosas con los últimos episodios. Una, que la lista negra o de inhabilitados tiene puerta de entrada, pero de salida también. Y entonces la gente entra, está un tiempo, y a veces parecería que el tiempo fuera demasiado corto, o que se rehabilita gente que no tendría que haberse rehabilitado. Y otra, que incluso es peor, que alguna gente que sigue estando en la lista negra, igual no entra a los estadios. Entonces, deja mucha preocupación. Y es uno de los motores de violencia también, ¿no? Sin duda, hay situaciones de todo tipo. Hay una comisión, que incluso está integrada por el magistrado, que trabaja en determinar cuál es el tiempo de permanencia, más allá de que el decreto reglamentario establece parámetros. Obviamente hay una comisión que analiza caso a caso, porque obviamente no es lo mismo una persona que ingresó a la lista de inhabilitados porque de repente tomó una cerveza en su casa. Y cuando se le hace un control, aparece con, por lo menos, un elemento de alcohol en la sangre. Y otra cosa distinta es al que ejerce algún hecho de violencia dentro del espectáculo deportivo. Entonces, en ese sentido, yo creo que el castigo más severo a las reincidencias, me parece que es una de las soluciones, por lo menos, que están planteadas, el hacer controles más exhaustivos y bastante más precisos al ingreso, justamente, de los estadios, sobre todo para lo que es la aplicación de las cámaras de identificación facial. A veces hay determinadas personas que ingresan de forma tal que eluden justamente ese control que hacen las cámaras de identificación facial. Entonces, hay que ser más cautelosos, más cuidadosos, plantear medidas precisamente con las autoridades, con el gobierno, para que, de alguna forma, puedan recomendar algunas alternativas. Eso es lo importante y que se va a aplicar a partir del año que viene. Pero, ¿se encontró cuál fue el problema, por ejemplo, por el cual las personas que estaban en la lista de negras terminaron ingresando? Porque si uno repasa, y entiendo que había problemas antes del clásico, pero si uno repasa lo que pasó en el clásico, es como, o sea, no pasó nada en relación a lo que pudo haber pasado y todos los errores que hubo, ¿no? Bueno, estuvo el tema del tejido y los guardabarreras engrasados, personas que estaban en la lista y que ingresaron. Las cámaras, en ese caso, uno entiende que no funcionaron, pero además el operativo de seguridad también fue interrumpido, se subió gente, terminó ingresando gente, más allá de que, entiendo que después hubo una revisión más, pero, bueno, se vulneró el operativo. O sea, es una gran lista de cosas que ocurrieron, que claro, entiendo que hay una parte que está en fiscalía siendo investigada, pero desde la AUF se identificaron cuáles fueron las fallas. Sí, vos lo definiste muy bien. Si bien no pasó nada en relación a lo que pudo haber pasado, lo cierto es que tampoco podemos decir que hubo un operativo que funcionó bien, porque realmente las fallas fueron diversas. Fueron desde el ingreso al Parque Central la noche anterior, a todo lo que pasó durante el clásico, incluso también en el transporte justamente de los parciales de Peñarol hacia el Gran Parque Central hubo fallas. Todo eso se detectó, todo eso viene siendo trabajado por el Ministerio del Interior, por la Fiscalía, creo que hay un trabajo que está haciendo el fiscal romano que está siendo muy bueno, pero, bueno, hay que... Nosotros desde nuestra perspectiva y desde nuestro punto de vista está la Comisión de Seguridad trabajando, incluso también en el manejo de lo que es la tecnología, se han aportado elementos, se ha dado información justamente a la Fiscalía para poder identificar a los responsables. De hecho, solamente en el clásico, más de 100 personas ingresaron a la lista de inhabilitados, cosa que me parece que es muy importante, y en el sentido de que podamos justamente hacer sintonía fina. ¿Por cuánto tiempo? Y bueno, en principio el reglamento establece que el mínimo son seis meses y el máximo son cinco años, así que después es la Comisión la que determina cuál es el guarismo. Yo creo que tenemos que aplicar sanciones más severas, eso está claro. Porque si le ponemos seis meses, están dentro del próximo, lo clásico capaz que ya están. Exactamente. Pero, Daldir, yo creo que hay que, decías recién, yo creo que hay que poner sanciones más altas, más severas, ¿es una posibilidad firme? O sea, ¿se va a aumentar la...? Sí, es que se va a aumentar y fundamentalmente, yo lo he insistido, insistido y lo he dicho en reiteradas oportunidades, fundamentalmente la reincidencia, porque lo que estamos viendo es que muchos de los que cometen actos en los espectáculos deportivos, actos de violencia, son precisamente gente que ya había estado en la lista negra, que salió de la lista negra y vuelve justamente a reincidir. Entonces yo creo que en eso tenemos que ser bien enfáticos y la señal tiene que ser bien clara. ¿Cuál es una buena noticia, no? O sea, el hecho de que si quiere decir que la persona está identificada, el sistema tendría, funcionaría, porque si lográs radiar, esos problemas no estarían sucediendo, lo que pasa es que no tiene la severidad suficiente para poder... ¿Y hace falta algún tipo de recurso que sea necesario tener para tener mejores resultados que al día de hoy no se dispongan, no sé, recursos humanos, tecnológicos, materiales, que sea realmente categórico incorporar? Sin lugar a dudas, la tecnología aporta y de hecho en el clásico mucho de lo que se logró identificar también es porque nosotros, aparte de lo que es el sistema de cámaras de identificación facial, también aplicamos a través de la contratación de un dron la posibilidad justamente de monitorear todo lo que estaba sucediendo. Incluso ahora también los drones tienen la capacidad de identificar los rostros, cosa de que también la persona que se identificaba pueda ser registrada en la lista de inhabilitados. O sea que en ese sentido yo creo que las herramientas tecnológicas están suficientemente adaptadas, sí quizás en materia de recursos humanos, quizás también aplicar, más allá de que nosotros entendemos de que hay una cantidad suficiente de recursos humanos que se aplica fundamentalmente a los partidos más complejos, que es un clásico y bueno, es fundamentalmente donde intervienen Peñarol y Nacional, pero bueno, sobre todo trabajar en ese tipo de aspectos. ¿Y qué margen tiene la actuación, perdón la última que me quedaba, qué margen tiene la actuación la AUF para intervenir o analizar cómo viene siendo el vínculo entre los clubes, los directivos de los clubes y las barras bravas? Bueno, eso fundamentalmente, la actuación de la AUF es fundamentalmente a través de la relación con el Ministerio del Interior, de la relación con la Fiscalía, que es en definitiva quien tiene la posibilidad de poder castigar o cuestionar o implementar medidas en contra de ese tipo de situaciones y aconsejar fundamentalmente porque a veces es muy fácil cuestionar pero es muy difícil también estar adentro de una situación que sabemos que compleja, exactamente, que es difícil. Por eso no me queda claro qué margen de actuación tiene, desde qué habilidad puede interferir y eventualmente romper ciertas lógicas mafiosas que a veces hay. Y fundamentalmente a través de la inteligencia y el aporte de información, eso para nosotros es vital y eso se hace de manera permanente y se monitorea prácticamente a diario. El fiscal romano ha dicho que usted lo ha elogiado recién por su trabajo pero él sostiene que los clásicos por ejemplo no hay que jugarlos más en ni en el campeón del siglo ni en el gran parque central sino en estadios neutrales en el centenario como era antes o en algún otro y sin las hinchadas o por lo menos con una sola hinchada con la del locatario ¿comparte ese criterio? No, no, no. El hecho de poder elogiar el trabajo que se está realizando no significa compartir absolutamente las opiniones. Yo no lo comparto en el sentido de que entiendo que de aplicar ese tipo de medidas estamos dando la señal de que los violentos los que van al espectáculo deportivo a cometer actos de violencia no se están ganando y yo creo que esa señal es negativa yo creo que las soluciones pasan por otro lado pasan justamente por este sistema de control por incrementar las sanciones incrementar las penas pero quizás dar ese tipo de señales y la señal puede ser negativa pero los hechos parecen darle la razón al fiscal bueno los hechos en este clásico pero convengamos que tuvimos mucho tiempo incluso cuántos clásicos han pasado desde el 2017 hasta ahora sin ningún tipo de incidente sin ningún tipo de inconveniente lo que hay que hacer precisamente es ajustes en los controles para que la gente pueda ir a un clásico a un espectáculo deportivo a disfrutar y no a a tener riesgo en su seguridad física que es justamente lo que nosotros no queremos Tealdi no se va a ir de acá sin que le preguntemos por el espantoso momento del club atlético Peñalor usted forma parte de la este es el momento en el que yo hago así y me pongo a mirar la entrevista es tarde no vamos a hacer bromas vamos a hablar no bueno indudablemente la situación es compleja yo no me voy a poner a debatir mira las redes sociales y si es el peor momento si no es el peor momento si es una situación difícil donde obviamente yo desde una posición como vicepresidente de la AU yo estoy en en ejercicio de mi licencia dentro del consejo directivo de Peñarol uno lo que tiene que tratar de dar es paz institucional uno tiene que sin duda trabajar yo estoy muy en contacto con muchos de los consejeros de Peñarol del oficialismo de la oposición tengo mucho diálogo y obviamente las opiniones uno trata de advertirlas internamente dentro de la institución cualquier cosa que uno pueda decir indudablemente creo que hace daño no a las personas pero si institucionalmente entonces obviamente es un tema que está manejando el consejo directivo de Peñarol hay 11 consejeros que son los que tienen que tomar las decisiones hay veces que hay decisiones que uno tiene que tomar que son difíciles nos pasó en este proceso de eliminatoria el hecho de tener que tomar la decisión de cesar al maestro Tavares fue una decisión realmente difícil compleja porque uno va generando vínculos va generando afectos pero bueno son los consejeros ahora los que tienen que tomar esta decisión en este momento difícil que está atravesando la institución y esperemos que sea lo mejor por el bien de Peñarol hoy tenía que haber una reunión del consejo directivo o al menos los viernes hay reunión no por lo general son los lunes o los martes bueno veía consejeros que la querían convocar para hoy no se hizo ha llamado la atención el silencio del presidente por ejemplo en estos días también de los responsables de la parte deportiva de Peñarol va a haber reunión del consejo directivo cuando va a ser cuando se va a conocer lo que piensa el club ese es un tema que maneja Peñarol manejan los consejeros yo me imagino que quizás por un lado la intención del presidente Rubio es tratar de que se calmen las aguas este ruido que a veces generan también las redes sociales que se aquiete un poco para poder tomar decisiones pero creo que sí indudablemente los consejeros se tienen que reunir tienen que tomar decisiones me imagino que la semana que viene estarán reuniéndose y tomar las decisiones lo antes posible para obviamente cambiar este rumbo que lamentablemente se ha tomado que es totalmente negativo antes de irnos quería preguntarte por el tema de la posibilidad que estuvo sobre la mesa de volver a vender alcohol en los estadios que después se descartó ¿cómo surge esa idea y por qué estuvo sobre la mesa teniendo en cuenta todo lo que estábamos hablando hace un rato lo que pasa que esto es parte de conversaciones que se dan informalmente donde hay temas que se plantean nosotros ya hace tiempo venimos recibiendo propuestas de sponsors que precisamente son empresas que comercializan bebidas alcohólicas obviamente los sponsors reportan ingresos económicos a las instituciones y en este caso a la AUF a los clubes también y obviamente como contraprestación o como contrapartida las exigencias de estas empresas es que se pueda expender que se pueda vender bebidas alcohólicas en los espectáculos deportivos hay experiencias a nivel internacional ustedes saben en Europa en Estados Unidos se venden bebidas alcohólicas sin ningún tipo de inconveniente obviamente más allá de lo que uno pueda plantear de la posición que uno pueda tener de lo que uno pueda trabajar con las autoridades y con el gobierno si bien puede tener la posición de que puede ser una buena idea obviamente por esto que hablábamos hace un ratito no es el momento se está trabajando se está analizando esa posibilidad de implementación en algún momento determinado pero indudablemente hay que esperar para una medida de esa naturaleza nosotros no somos los entendidos en la materia pero los entendidos en la materia son los que van a determinar en definitiva cuando puede ser buen momento para implementar esta acción y si es posible implementarla puede ser que nos digan en Uruguay es imposible descartemos la posibilidad y bueno o sea que esperarían lo que hay del Ministerio del Interior si sin lugar a dudas por ahora está descartado por ahora está descartado se está estudiando se está trabajando hay análisis justamente de quienes conocen del tema que están investigando pero creo que por lo menos por todo esto que planteábamos ahora no es el momento eso a nivel de clubes y con la selección lo mismo exactamente igual Gastón Tealdí vicepresidente del AUF muchas gracias por esta entrevista no por favor un placer gracias a ustedes por la invitación muy amable gracias